Carina Ramírez, a propósito del próximo domingo se inicia la ciclovía reclacional Turtupilín. Este domingo a iniciar la ciclovía Turtupilín, desde aquí invitar a todo el público en general a que el día domingo a partir de las 9 de la mañana disfruten con su familia unas horas de recreación, de alimentación saludable, de todo lo que viene a ser actividades físicas sanas aquí en nuestra ciclovía a partir de 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. ¿Qué deportes va a haber en esta ciclovía desde muy temprano? Bueno, tenemos en la módulo de actividades físicas que vamos a tener lo que es frontón, tenemos básquet, tenemos volei, tenemos tenis que también tenemos, contamos con una cancha fuera del frontis del estadio municipal, tenemos aeróbico intenso, luego vamos a tener también lo que es bailetón, tenemos para los niños de 5 añitos, vamos a tener al payasito maderita, en el cual también va a estar con el módulo de niños de 5 años y vamos a tener unos juegos que van a ser, por ejemplo, ludos, tenemos los mundos que antes se jugaba, tenemos ajedrez, tenemos el juego de damas, pero todos en gigantes, toda la vía vamos a hacer unos juegos gigantes para que participen, el twister, por ejemplo, también va a estar dentro de la vía, entonces va a estar muy nutrida la vía de la ciclovía este año. En cuanto a lo que es las caminatas y también el paseo con bicicletas, ¿va a estar estos lugares debidamente alineados, separados, para que no haya confusión entre las personas que van haciendo el trote respectivo con las personas que vayan manejando su bicicleta? Así es, para dentro de la vía, ya en sí, en el desarrollo, tenemos unos brigadistas, los cuales van a estar ellos guiando a las personas en qué lugar se manejan las bicicletas y en qué lugar va lo que es el trote y la caminata, entonces vamos a tener personal perenne, caminando dentro de las vías y orientando a las personas, a la vez también van a hacer unas encuestas de lo que nos mandan también del llenado de fichas de, por ejemplo, ¿qué te pareció la ciclovía? ¿tú caminarías 30 minutos al día? ¿estás apto para la propuesta de que vas a venir la otra semana a la ciclovía? Cosas así de preguntas, así que vamos a hacer encuestas también dentro de la vía y eso lo van a hacer los brigadistas, ¿no? Así es. Entonces, todo listo para la ciclovía e invitar a la familia para que participe, como dices tú, desde muy temprano en la ciclovía recreacional Tutupilín. Así es, espero a todos, a ustedes también, que siguen que estén presentes también ese día con su polo ahí de la ciclovía e invitar a todo el público en general, ¿no? Que a partir del día domingo a las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde vamos a estar ahí en la avenida 1 de mayo con todas las actividades físicas y también los módulos también de alimentación saludable y también el hospital que también va a estar con los módulos de primeros auxilios y lo que es el tema de preparación y nutrición también de alimentos saludables.